Uno de los problemas que más llamó la atención el año pasado fue la pelea que protagonizaron Patti Chapoy y Atala Sarmiento, luego de que esta última decidiera abandonar la emisión de TV Azteca debido a que ya no aguantaba a su jefa. A partir de ese momento Atala habló mucho de todo lo que vivió durante su estancia en el show Ventaneando, y por supuesto, no refirió cosas buenas en torno a la figura de Patti, quien aguardó paciente el momento para cobrar venganza. Lo anterior ocurrió recientemente, pues Chapoy finalmente sacó sus garras para cobrarse todas las veces en que Atala la imitó y habló de ella a sus espaldas. Fue durante la celebración del aniversario número 23 de la emisión que la figura del chisme realizó su jugada. Como parte de la celebración por otro año al aire en la cuenta oficial de Ventaneando se compartió una imagen de los conductores que han formado parte del proyecto, en donde incluso aparecen los rostros de Marta Figueroa y Pepillo Origel. Sin duda, el mundo de la farándula siempre está dando de qué hablar, y todo indica que los problemas entre estas mujeres están lejos de terminar. Con información de TV Notas, Twitter y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.